Este es el momento en el que mi amigo el de acá que no sabe si algo va a pasar Y mi primo que dice O sea, él no venía a eso, pero mira, ya como cosa tuya Te siento tan grado, no quiero hablar de amor No quiero que te enteres que hay en mi corazón Repíteme tu nombre con la más dulce voz Y dime que te mueres por abrazarme, amor Y dame un beso grande, muy grande, muy grande Como hace que a mil labios no había besado yo Y dame lo que quieras y no me hagas promesas Que quiero descubrirme en esta habitación Hoy no, como es tu tiempo, que no lo tengo yo No quiero convencerte de nada Y por favor no, no, no me digas te quiero No me hace falta hoy Solo quiero perderme en tus ojos de sol Y dame un beso grande, muy grande, muy grande, muy grande Como hace ya mil labios no había besado yo Y dame lo que quieras y no le des más vueltas Que quiero descubrirte en esta habitación Y dame lo que quieras Al final de la escalera Enciérrame en tu cuerpo Y no en tu corazón A ver qué tal cantan A ver 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 Uuuuh Dame Ven y dame un beso Grande Beso